A través de una nota, miembros de la sociedad civil del país solicitan la extradición de los hermanos Martinelli Linares a suelo panameño. Esta misiva va dirigida al excelentísimo señor presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo. En su primer párrafo dice, Respetuosamente la sociedad civil y el pueblo panameño apelamos a su fervor nacionalista, a la constitución de la República de Panamá, pero principalmente a la humanidad y solidaridad que debemos tener hacia todos los panameños para solicitarle como jefe de estado que haga las diligencias necesarias con las instituciones que se requieran de la forma que garanticen el éxito para que como gobierno nacional le pida al gobierno de Guatemala la extradición a suelo panameño de los hermanos Martinelli Linares lo antes posible. Algunos de los puntos a considerar en esta petición son Ambos jóvenes son panameños y como corresponde a lo que manda el artículo 17 de nuestra constitución vigente, las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida honra y bienes a los nacionales donde quiera que se encuentren, así como asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales en cumplimiento de la constitución y la ley. Si bien los jóvenes Martinelli Linares querían venir a su país a enfrentar las acusaciones que aquí se le han abierto, consideramos que es aquí y no en ningún otro país que se les deba juzgar la veracidad de estos hechos y su participación en ellos, si así lo tuvieran. En el numeral 4 de la nota dirigida al mandatario de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, dice, Los jóvenes Martinelli Linares son hijos de un expresidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, y de su esposa Marta Linares de Martinelli, quienes realizaron innumerables e importantes obras para nuestro país mientras ejercieron la representación de nuestra patria y por esa razón merecen toda nuestra consideración y apoyo mientras que se le demuestre la culpabilidad o inocencia de sus hijos en los hechos señalados. En el último punto de esta nota dirigida al gobernante de Panamá, dice, Rechazamos las violaciones a las cuales se someten a estos dos panameños en Guatemala y consideramos importante llamar su atención para que el gobierno nacional haga notar a las autoridades de Guatemala que deben aplicarse procedimientos apegados al derecho internacional y especialmente a la Convención de Viena, respetando los convenios internacionales vigentes. Recientemente, la ex primera dama de Panamá, Marta Linares de Martinelli, escribió en su cuenta de Twitter, Como madre y ex primera dama, llevo semanas de estar tratando que el presidente Laurentino Cortizo me dé un espacio en su agenda para tratar la situación de mis hijos, ambos panameños y diputados del Parlacén. Hasta el momento no he tenido respuesta, por lo que reitero públicamente mi solicitud.